Una compañía francesa ha diseñado un fascinante jet corporativo cuyo interior parece ser transparente gracias a unas pantallas planas que permiten observar todo que pasa fuera del avión en pleno vuelo, creando la sensación de estar sin ventanas. El diseño del jet privado supuestamente sin ventanas, conocido como Ixion Windowless Jet, parece ser una simple idea sacada de una película futurista de ciencia ficción aunque podría estar muy cerca de hacerse realidad. Así, el diseño del innovador avión funciona usando cámaras externas que capturan una imagen panorámica de 360 grados. La imagen se proyecta al interior de la nave, ajustándose a la perspectiva y posición de las pantallas colocadas en las paredes y techo de la cabina. Sin embargo, la ilusión de transparencia no resulta perfecta como ocurre con los cristales de un acuario, ya que la visión desde el interior no es tridimensional, por tanto, el pasajero seguirá teniendo la sensación de estar observando una serie de pantallas con imágenes animadas. Además, esto podría resultar agotador para los ojos de los pasajeros. El innovador aeroplano fue diseñado por el estudio francés Technique Condécin, y se presentó durante 2013 en la exposición anual de aviones de negocios, BA, por sus siglas en inglés, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos. Además, el proyecto ganó el premio en la categoría de diseño exterior durante los premios internacional y ATT Aviation 2014.